Sabíamos que sí podíamos lograr más que el año pasado, que el torneo pasado. Llegamos a la final, quedamos con ese sabor de que podíamos haber ganado. Y sí, lo bueno que teníamos, o sea, nos dio confianza para saber que sí podíamos llegar otra vez. Necesitamos de nuestro trabajo, de nuestra entrega. Y vamos a hacer eso, vamos a seguir toda otra vez ese camino difícil, arduo, ya sabemos. Pero nos toca trabajar y batallar, es lo que sabíamos hacer mejor. Oye, lo que caracterizó el equipo fue el tema de la unión de grupo. Y esta etapa también sirve para eso, para estar todos juntos, unirse desde ese momento. Así es, estamos aquí dos semanas encerrados, concentrados únicamente en trabajar. Haciendo tres, cuatro sesiones de entrenamientos diarias, creo que nos va a venir muy bien. Conocer los compañeros más jóvenes también, que sí, ya demostraron también en el torneo pasado que sí son buenos. Ahora tiene otros niños más jóvenes todavía y tenemos que agregarlos. Tenemos que hacer los que se sienten en casa, cómodos, para que demuestren lo mejor que saben hacer. ¿Cómo viste el equipo en el partido contra él? A mí me gustó porque teníamos, o sea, del equipo que venimos jugando, como seis, siete bajas y el equipo se comportó igualito. Me gustó, mismo con uno menos. En la mitad del primer tiempo se comportó súper bien también, subió a manejar el juego. Obviamente venimos de cuatro días de entrenamiento, o sea, inconsiderado de entrenamiento porque venimos haciendo pruebas médicas y estas cosas. Y ya jugar un partido así contra un rival fuerte es difícil. La verdad salimos bien, sabemos que no son parámetros para nada porque ahora sí va a empezar la pretemporada. Y que nos toca trabajar para llegar a nuestro mejor nivel. Esta etapa es importante para lo que busca Guillermo, lo que va a caracterizar al equipo, el tema físico, el tema de la intensidad. Es cimentar las bases desde este momento para el torneo. Exactamente, porque nos da para jugar todos los partidos a alto nivel, que podemos presionar 90 minutos y jugar, que nuestra característica más grande es la intensidad. Entonces conseguimos y logramos la intensidad con los trabajos y con las repeticiones y el esfuerzo físico, obviamente. ¿Y también sirve esta etapa para que el profe vea más futbolistas, más opciones, para cuando regresen los elementos que faltan? Seguramente es cuando probamos todas las posibilidades de juego, cuando vamos perdiendo, cuando vamos con uno menos o cuando vamos ganando. Las posibilidades de jugar fuera de casa y lo que tenemos que hacer, no sé, línea de tres, línea de cinco. Varias posibilidades es cuando tenemos la chance de probar. Y después cuando empieza el torneo ya se va armando un equipo y ya es más difícil también para tener un cambio por varias situaciones diferentes. En esta etapa restan dos partidos más de preparación. ¿Cómo va a llegar el equipo a este 50? Yo creo que va a ser bueno también para tomar ritmo, porque venimos de un mes descansándonos y agarrar ritmo, el tiempo de la pelota y todas esas cosas. Vamos a estar bien cansados, obviamente, porque vamos a dejar todo para intentar recuperar nuestro nivel lo más rápido posible, porque nos tocó una corta preparación justamente porque llegamos a la final. Y entonces tenemos que agarrar lo mejor nivel lo más rápido posible y va a venir bien. Los partidos que vengan va a venir bien para sentirse otra vez en modo de competencia, ¿no? Oye, en el tema del torneo pasado que se llegó a la final, se dejó la vara muy alta. ¿Qué expectativas hay para el próximo torneo? Ahora tenemos que salir campeones, ¿no? Es lo que todos quieren, nosotros primero. Obviamente, lo que la afición espera. Venimos llegando cerca, ¿no? Estamos cerca de la puerta de los campeones. Salimos con ese gusto que sí podemos haber hecho un poquito más o, no sé, salir campeones, pero que igual batallamos con un equipo bien más joven que la de ellos. Batallamos igual para igual. No veía una superioridad tan grande o una superioridad, así que te puedo decir, que merecían más que nosotros, ¿sabes? También dejamos todo. Por detalles perdimos cosas que sí podemos mejorar. Tenemos que cobrarnos, saber en dónde nos equivocamos, cada quien hacer su autocrítica y, bueno, querer más ahora, trabajar. Sabemos que dependemos de solo nosotros, somos los mismos. Vamos a jugar contra los mismos equipos y ya, vamos arriba. La última junta de inicio de torneo intenso, ¿no? Para el equipo Cruz Azul, Tigres, Chivas, Atlas. Sí, o sea, creo que la liga mexicana es muy fuerte. O sea, no te da mucho, no tienes muchas chances de decidir contra quién quieres jugar. El torneo pasado también nos tocó ahora sí. Creo que a las cinco primeras nos tocó América, Cruz Azul. Y, bueno, llegamos ahí, nos calificamos, nos metemos. Y, bueno, mucha gente no esperaba nada de nosotros. Y llegamos ahí a la final donde todos quieren jugar. Y jugamos súper bien. Creo que ese torneo tenemos que estar concentrado en todos los partidos como venimos haciendo desde cuando llegó Almada, ¿no? Quieres siempre más, cobrarse más, exigirnos más. Y es la única manera de crecer. Gracias. Gracias. Adiós. Exigirnos. Adiós. Adiós. Adiós.